Hola mi compa, compa chapito, me invitó a los maricos el viejo y aquí andamos al cien, mira, aquí no un camarada también, mire, vive toda la raza que se tiene que venir aquí a los maricos, el bote, el bote, algo así, aquí andamos, mire, y andamos compa chapito, y nada más compa chapo, cómete algo, 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 algo bien, algo bien, mira, mira, saludito a la buena compa chapo, como se la pasa, como se la pasa, mi gente, aquí andamos, echándole un poquillo a la cervecita, mi gente, mira, cómete algo, que fuera, pura calidad, mire, aquí con mi compa chapo, que está comiendo el viejo, se alimenta mal, aquí andamos, así, bien, échale de todo, güey, échale de todo ahí, tanto te dije que te digo, esta calidad, está buena, yo he venido con el patrón, el patrón me ha traído aquí, que está comiendo hoy compa chapo, que pidió compa chapo, eh, que pidió, que pidió, que pidió, y esto era de todo, camarocito, coco, mire, camarocito crudo, cocido, de todo un poco, mire, todo atento a la salsita, mi gente, esta es la raza, trabajando, mi gente, aquí andamos compa chapo, eh, los maricos, invitó al viejo, hay que venir, ahí está, invitamos a la raza, comiendo la hora de comida, ahorita, no, está calidana, le está, mira, está comiendo mi raza, aquí andamos, grabándole mi raza, mira, mira, mira el viejo, como te hago el viejo, puro anillo de 10 kilates, un regalo, un regalo, y gente, aquí andábamos grabándole un copa chapo, era aquí, toda la raza, nos va a mirar, aquí andamos, eh, los maricos nos invitó, la raza aquí, de los maricos, aquí andamos los maricos, aquí andamos los maricos, maricos del bote, aquí por la, por la colonia independencia, mi gente, aquí andamos aquí, está la de la ley del viejo, a mano, a mano izquierda, mi mano izquierda, mi gente, aquí está la mariquería de esta, mi raza, ahí para que la raza se deje venir, estamos en, en la meninita, aquí está la ley del viejo, el viejo, está compa chapo, ¿cómo anda el viejo? Todo bien, todo bien, que andamos, y le, puro anillo, puro angelito, está en chile, está en chile, está en chile, está en chile, está buenísimo esta madre mi compa, está buenísimo mi compa, yo compro, calidad, calidad, mi compa, que viene mi compa ahora, con la otra, campechatón ahora, ay wey, gracias, Mara, gracias, gasurroña, de la boca, va el compa, mira, da mi compa Lolo, saludito, saludito, por la gente de la puerta del Marco, de la puerta de el Marco, por la gente de la Noria, yo soy de la noria mi gente, aquí esta moria, aquí esta todo compa chapura al cien viejo, al cien, ánimo chapura, provecho para toda la gente que esta comiendo para que la raza saluditos especiales no te mortifique chichale, mira como te sientas a ver, a ver que te vas a comer a ver echele a esta madre que será hasta picante echele para que agarre poco sabor, es para el sabor tu echele a usted, echele a ira hoy vinimos a comer barilco esta es mi a ti mi amigo yo te pidio una campechana era lo que se va a comer seguro que entiende hay hueito un trozo comale chile 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 para reclamar el marisco es una buena vallenita y el alay chile 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 Que andamos de la maquería, tío. Cómo anda viejona, ¿sí? Nos venimos el marisco, los mariquillos, eh. Pues que la vengo. Todito. Gracias. ¿Eh? ¿Ves? Yo me metí algo, compa. ¿Puedo metí algo, compa, chapuera? Me metí algo, compa. ¿Qué? Calidad. la calidad aquí, mi gente aquí está viendo, me está aquí, marico del bote, aquí andamos al cien, mira nos invitó compachapo, a ver si aquí, no le creí a compachapo, pero aquí andamos, nos invitó a los maricos el viejo, a gusto de la paz el viejo era, comiendo machizo para que se dejen venir mi gente ahí para que la gente mira, no te la vas a acabar, me metí algo wey, no me la voy a bajar wey, no, no vení, nada, te alimenta para que te sigan, nuevo canal de Chapito La Noria para que la gente lo siga, ¿Qué tal? compachapo, aquí andamos al cien viejo, aquí andamos al millón viejo, aquí un poquillo de lo que andamos haciendo en este día, mira el viejo, ¿qué tal compachapo eres, comiendo el viejo? ¡Venique el viejo, ahora! ¡Ah! Juro canal de Youtube Chapito La Noria para que lo siga la gente, aprovecho para toda la gente que está comiendo mi gente, ah! ¿Está bueno más? ¡No te lo ganas! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No te lo desopio para ti, pero no importa con mis órdenes, no, no se enreocupen yo, no está mucho mejor, se adora el Nueva York le cae el miedo... Casi termina el viajón Pero no, mi gente ¿Qué? ¿Ya se dijeron o qué? Entonces termina el viajón una tostadona de camarón, pulvo, cayo Es una tostada mixta mi raza, ahí para que la gente lo pida Esta es una campechana, una campechana mixta mi gente Esta bien buena mi gente, es la que estoy comiendo, me estoy comiendo yo Y para acabar con un botecito de cerveza Una ballenita de light Nomás para las cocas, ay no más, casi nada viejo Ay no más, para todo Aquí andamos al sillón mi hermano, aquí la mariquería del bote mi gente Aquí la mariquería del bote, aquí lo van a atender al cien, al millón La raza se va a venir aquí a los maricos mi gente ¿Cómo anda al cien? Todo bien Mi gente aquí está bien lleno y compa chafura Ya andamos al millón ¿Quieres más o qué? Ya me llegué ¿Ya? Ya me llegó, ya me llegó Es que mi amigo no se la va a acabar No se la va a acabar yo creo Para que le haga falta Cuando el mundo de cerca se guio a casa, sopíbales, 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 sopíbales. Las alimenta mal el viejo era... Hoy lunes le tocó descanso y nos vinimos a dar a los mariscos. A los mariscos. Ya, ya le quedé poquito cerveza a los copienses, ve que. Ya se le acabó. Ya acabamos la vellanita con una vellanita ya, con los mariscos está bien. Es como... una cervecita pero mariscos. Ya acabé, me llené ya. Ahí estuvo ya. Después va a vi que mi compañero, que se termina la compachana, dice. Paso a paso dice el viejo. Ahí está compachapo. Vamos a andar al cien. Yo creo que ya amarramos mi gente. Ya amarramos, ya amarramos a toda la gente aquí. Te quedo bien. Te salió más chinchón, mamá. Me lloré así nomás. Me lloré. Te quedo. Me quedo mi gente, pero me lo voy a comer ahorita. Chile su madre. A la gente era... Ahí es un camaradita y pierdo. Mmm. Acá es en lleno la gente ya. Está en lleno más. Ya me quedó una ballena, esto. Con esto ya no es sobre y basta. Acá esta ballenita, así amarilla era... No saco nada, wey. Estamos con toda la gente, toda la gente. Ya graba menos tu teléfono, wey. Eh. Graba más o menos. Saludos, chapo. Ánimo, muchas gracias por el apoyo, mi gente. Aquí vamos a terminar de comer. Acabamos de comer. Muchas bendición para todos. Creo que le guste este video. Que le guste este video. Que le guste este video. Un día es marisco. Un día es marisco. Un día es marisco aquí, compa. El marisco es el bote aquí, mi raza. Aquí con la independencia. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo para todos. Gracias.